Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz martes, le saluda a Carlos Moreno, y vamos con información de última hora, que tiene preocupada a una familia hispana de nuestra comunidad, tiene que ver con la desaparición de una joven, la joven que usted está viendo en pantalla, Selena García, quien desapareció en el mismo condado donde fue encontrada muerta Susana González. A esta hora su familia pide ayuda de toda la comunidad para poder dar con el paradero de esta hispana de veinticinco años, piden compartir en todos los grupos de la comunidad hispana a nivel nacional, y es que tienen miedo, porque en el condado donde fue encontrada sin vida esta joven que está viendo usted en pantalla, es el mismo condado en Georgia, donde han encontrado al menos cinco latinos muertos en las últimas semanas, en los últimos meses, una situación que tienen alerta a todas las autoridades. Vamos a compartir de inmediato imágenes de esta joven y voy a decirles, a contarle todo lo que sabemos hasta esta hora, cuando son las ocho de la mañana, hora de Denver, Colorado. Esta desaparición ocurrió en el estado de Georgia, en el mismo condado donde fue encontrada muerta Susana González, la joven hispana, quien habría sido secuestrada y asesinada. Vamos entonces de inmediato con la última información sobre este caso, y dice lo siguiente, y es que la familia de esta chica hispana que vive en el mismo condado, que vivía en el mismo condado donde Susana Morales, está preocupada luego de que desapareciera misteriosamente, puesto creen, pudo haber sido secuestrada. Se trata de Selena García, de veinticinco años, quien desapareció desde octubre del año pasado, en el condado Gwinnett, en Georgia. García desapareció de una casa en Dickens Terence, en Linsburg, poco después de salir de la cárcel por un delito menor bajo fianza, según dicen miembros de la familia, quienes además aseguraron que ella desapareció de una casa en donde ella estaba alquilando una habitación. Importante también destacar y continuar dándole los detalles, mientras vamos viendo imágenes de Selena García, la hermana de Selena García. Sada García dijo que no puede dejar de pensar en su hermana menor, asegura que Selena había salido de la cárcel bajo fianza por un delito menor. Creo que se la llevaron en contra de su voluntad. Pensé eso desde el principio. Apunta García, quien dijo que su hermana nunca expresó preocupaciones sobre su seguridad, pero que recientemente vio un mensaje preocupante que Selena recibió de un amigo. Su amigo le envió un mensaje preguntándole si se sentía segura y Selena respondió que sí, pero que prefería estar con esa persona. La policía describe a Selena como una joven hispana que mide unos 5, 4, pesa 160 libras de ojos marrones y múltiples tatuajes en su cuerpo, incluida una planta de marihuana en la mano. También tiene tatuado los números 503 en los dedos y el nombre María en la parte exterior de la muñeca. Crime Stopper, la línea de alto al crimen, está ofreciendo una recompensa de dos mil dólares por información que les ayuda a encontrar a García. Lo que más preocupa en este caso es que justamente en el condado donde ella desapareció ya han encontrado a cinco jóvenes latinos muertos en los últimos meses, entre ellos Susana Morales, quien fue secuestrada y asesinada presuntamente por un oficial de la policía. Otra de las víctimas son David Martínez, quien fue asesinado según autoridades, mientras que otros tres murieron por sobredosis de fentanilo, incluyendo Rodrigo Floriano Mayen, quien ve usted allí en pantalla junto a Susana Morales. La familia de Susana Morales, por cierto, quien ve usted a la derecha de la pantalla, han pedido mayor transparencia a la policía local, especialmente en casos de jóvenes hispanos desaparecidos para que no ocurra otra tragedia como la vivida con Susana Morales. Le repito, estamos con esta información de última hora con respecto a la desaparición de una joven hispana, quien su familia dice está muy pero muy preocupada. La razón, ellos creen que pudo ser secuestrada, que pudo ser raptada en contra de su voluntad y a esta hora están pidiendo a la comunidad que por favor comparta esta publicación en los grupos de Facebook de la comunidad hispana y en sus cuentas de Facebook personal. Incluso han abierto también una página en Facebook para dar con el paradero de la joven desaparecida que va a aparecer en pantalla. En pantalla, quienes están viendo en este momento son eh o veían hace poco era a Susana Morales y Rodrigo Floriano Mayen, dos de los jóvenes latinos encontrados muertos en el mismo condado donde está desaparecida la joven Selena García, quien ven ustedes en pantalla y quien la familia está preocupada. Me gustaría que ustedes nos digan a esta hora de dónde están sintonizando eh ustedes nuestra transmisión y que también nos digan qué piensan sobre este caso de eh Georgia específicamente en el condado Winnet donde la comunidad hispana incluso ha hecho protestas molestas ante lo que dicen está ocurriendo en el condado y que tiene que ver con la muerte de al menos cinco jóvenes latinos que ya han desaparecido eh perdón cinco jóvenes latinos que han sido encontrados sin vida en los últimos días una situación que ha llevado incluso a que la policía local se reúna con la comunidad a dar explicaciones y a tratar de eh pues juntarse con la comunidad para dar explicación sobre lo que está ocurriendo tratar de desmentir rumores y poder estrechar un mejor eh puente de comunicación entre los latinos y la policía en este condado sacudido últimamente por el escándalo de al menos cinco latinos que han encontrado muertos. Repito, es información de última hora, esta joven que ven en pantalla y que ustedes van a ver las fotografías de ellas aquí eh que hemos preparado se encuentra desaparecida, la familia está desesperada y pide ayuda de todos ustedes. Nosotros vamos a dar seguimiento a través de Mundo Now con todos los detalles de lo que ocurra en este caso que ha conmovido a la comunidad hispana. También en nuestra página web puede encontrar más detalles y en los comentarios hemos dejado también la nota con todos los detalles sobre esta situación, sobre el de la desaparición de esta joven hispana de nombre Selena García, edad veinticinco años, la cual la familia se encuentra hoy completamente preocupada, la familia si usted se pregunta cómo pueden ayudar, dice es bien sencillo, compartiendo esta publicación o llamando a la policía local al nueve once si tiene detalles sobre lo que está ocurriendo con esta joven desaparecida. Yo soy Carlos Moreno transmitiendo a esta hora en vivo, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, durante todo el día vamos a estar llevándoles las noticias que más importan a nuestra comunidad para que usted pueda tener información de primera mano, recuerde activar las notificaciones para poder entonces así saber cada uno de los detalles que necesita saber usted. Yo soy Carlos Moreno, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía, hasta pronto.